Muy poca motivante, dice, salud. Usted nos dice, ¿no? ¿Ah, ya? Muy bien. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Se encuentra con nosotros una representación de la cooperativa Calpuli del municipio de Coacalco, Estado de México. Ellos y ellas van a hacer una presentación de una exigencia que tiene ya largo tiempo y que nos parece fundamental que acá en el Senado de la República, en este momento de transición en el Estado de México, se pueda presentar. Van a hablar a nombre de esta cooperativa su presidenta, Berta García Durán, la tesorera Margarita Reyes y de la Comisión de Educación, Tere Gómez. Vamos a escuchar de parte de ellas el posicionamiento. Por favor, Berta García. Ah, bueno, como ellas consideren. Dígan su nombre, por favor. Muy buenas tardes. Venimos del municipio de Coacalco, de Berriozaba, el Estado de México. Somos de la cooperativa, Sociedad Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales Calpuli del Valle. Nosotros estamos aquí porque queremos denunciar todas las arbitrariedades que hemos vivido en todos estos años, sobre todo a partir de dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve para nosotros ha sido fatal porque es exactamente cuando los gobiernos federal, estatal y municipal han querido despojarnos de unos terrenos de los cuales, como cooperativa, somos propietarios. Los que estamos aquí estamos siendo víctimas de actos fraudulentos y de despojo por parte de, tanto de la Guardia Nacional, Sedatu, FONAPO, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, IFREM, y MEVIS de los juzgados como es el cuarto civil en Coacalco del Estado de México. Así como también de empresarios de origen judío como Luis Romano Mausali, José Atri Romano y de algunos de notarios que igual se han prestado a ser transas. Como sería el notario número nueve y el ciento nueve del Estado de México, Gabriel Luis, E. Zeta Morales y Jorge Claudio Ibarrola Muro. Igual con algunos particulares. Les decía que 2019 para nosotros es donde marca este despojo. Nosotros somos una cooperativa que se fundó desde 1986 hasta 2019 logramos muchas cosas. Tener un terreno de 52 hectáreas de las cuales más de 30 las donamos al gobierno. Hicimos 520 casas. Ahorita tenemos el problema de que esas casas no tienen una escritura, no tienen una certeza jurídica. Desde 94 empezamos a trabajar con lo que se llama FONAPO. FONAPO fue quien nos dio un crédito para realizar este proyecto. Desde entonces estas 520 casas y algunos lotes que todavía tenemos porque hay gente que está esperando su vivienda no hemos podido concluir debido precisamente a este primer despojo que se presenta en 2019 en donde todas estas autoridades que acabo de mencionar y los notarios trataron de hacer el primer despojo haciendo un convenio muy corrupto porque era nada más para ellos. Para la cooperativa no había ningún beneficio. Todo nos perjudicaba. Este acuerdo lo llevó FONAPO a través de un comité técnico en donde está también el secretario de Sedatu el gobierno del Estado de México y en este caso el arquitecto Román Meyer. Asimismo también participó IMEVIS hicieron ese convenio en contra de nuestra voluntad. Afortunadamente para nosotros empezamos a dar la lucha e hicimos movilizaciones denunciamos y logramos que el convenio lo anularan. Este fue lo primer que esté aumentando pues básicamente todo en contra de la cooperativa. Nos han visto que no hemos parado esta lucha y queremos frenar este despojo por parte ahora de las fiscalías y por parte de las acciones corruptas de notarios. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al senador Emilio Álvarez y Casa por darnos esta oportunidad. Ahora les va a hablar la compañera Margarita. Buenas tardes. Mi compañera les habló de lo que es el primer intento de despojo. Mi nombre es Margarita Reyes Morales y soy tesorera de la Sociedad Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales Calpulli del Valle. El segundo intento de despojo fue el 20 de diciembre del 2021. Fuimos atacados violentamente en la colonia Calpulli del Valle del municipio de Coacalco, Estado de México. Ingresaron alrededor de más de 200 elementos integrados desde la Guardia Nacional, ministeriales y la Policía Municipal. No tenían una orden de cateo ni de despojo. Cuando nosotros les exigíamos que nos dieran las órdenes, ellos no llevaban ningún documento. Desde ese momento ya nos dimos cuenta que tanto las fiscalías como los notarios y algunas personas de la misma cooperativa hicieron contubernio con los empresarios para despojarnos. Nosotros hemos ido avanzando poco a poco, no hemos dejado que sigan avanzando a pesar de que nuestras denuncias no han sido tomadas en cuenta. Toda vez que en el MP de Coacalco nos han perdido carpetas, no hemos tenido avance y pues como les vuelvo a repetir nos sacaron de ocho casetas de los lotes remanentes que tenemos en la cooperativa. Después de promover distintas denuncias y gestiones probamos que nos desalojaron ilegalmente en el operativo del 20 de diciembre del 2021. El informe de la CNDH del expediente número CNDH diagonal 2 diagonal 20 22 diagonal 11 7 diagonal Q dicen las autoridades de la Guardia Nacional y de la Procuraduría del Estado de México participaron 14 elementos de la Guardia Nacional al frente iba el soldado de la Sedena el mayor Obed Vedrano Aguinalda 7 agentes del MP de la Procuraduría del Estado de México 48 policías de investigación encabezados por el fiscal el maestro en derecho Gerardo Ángeles Enríquez y el comisario de Coacalco Francisco Fabián Jiménez al frente de 37 policías municipales no obstante de haber acreditado Debidamente nuestra personalidad jurídica la propiedad y la posesión que ha quedado en el manifiesto la ilegalidad de todo el operativo de desalojo hasta el momento después de más de un año y medio del operativo del despojo de la Fiscalía del Estado de México se niega a devolver los lotes y agilizar las carpetas por las denuncias que participaron en los hechos del 20 de diciembre del 2020 el tercer intento de despojo se da durante el 2021 y 2022 y el 2023 hemos sido atacados judicialmente en múltiples procedimientos ilegales con el contubernio de fiscales municipios y jueces del Estado de México la carpeta la carpeta NIC CAJ E H A diagonal cero cero diagonal AU diagonal ciento veintiséis diagonal cero cero quince diagonal veinte veintiuno cero uno y ECA diagonal CAJ diagonal EHA diagonal cero treinta y cuatro diagonal cero veinticuatro seiscientos sesenta y seis diagonal veintiuno cero uno la investigación que integramos las han extraviado o robado y las han sido manipuladas no avanzan nuestras denuncias en el ámbito federal no obstante estar integrada la carpeta FGR diagonal V U A diagonal Edo punto MEX diagonal SAT diagonal cero uno ochenta y seis diagonal veinte veintidós en la FGR la investigación no avanza y la delegación de la FGR Estado de México no contestó para conocer las razones de los pocos avances como delincuencia organizada asociación delictuosa particulares y notarios corruptos iniciaron demandas de nulidad en nuestras actas por representantes empoderados y legamente por los notarios Gabriel Ezzeta Morales y Jorge Claudio y Barro Lamuro una en el juzgado cuarto de distrito de Naucalpan del Poder Judicial Federal y otra en el juzgado cuarto de civil con residencia en Coacalco Estado de México en estas demandas no nos habíamos enterado hasta que hubo asambleas ilegales a kilómetros fuera de la comunidad y después de diversos recursos judiciales logramos ser reconocidos como parte de estas demandas que son realmente simulaciones o fraudes procesales el notario público número 9 en Tlalnepantla de Vaz Jorge Claudio y Barro Lamuro protocolizó y dio fe de la validez de documentos y hechos notariamente fraudulentos como reconocer la legalidad de un consejo que terminó su periodo legal siete años antes o el notario público Gabriel Ezzeta Morales que dio fe a decenas de firmas falsas a pesar de la evidencia pública del fraude por otro lado nos enteramos fortuitamente en este año de tres demandas claramente fraudulentas iniciadas en el 2021 a fin de escriturar a favor de particulares tramposos nuestros terrenos con valor de 400 millones de pesos a favor de socios de reciente e ilegal ingreso o ajenos a la cooperativa con el propósito de entregarlos posteriormente a los empresarios Luis Romano Mausali y José Atri Romano en estas demandas a pesar de cubrir las formalidades y haber solicitado nuestra intervención a través de la figura del ITIS consorcio y la tercería a las juezas titulares del juzgado cuarto de civil de Catepec con residencia en Coacalco la licenciada Silvia Cruz Salinas y la licenciada Lorena Roldán Rodríguez quien estuvo escrita al juzgado antes mencionado violaron nuestro derecho del artículo 14 y 16 constitucional y defendernos de los tres juicios a pesar de acreditar la personalidad jurídica que la ley las obliga a autorizar nuestra defensa de oficio al enterarse de una posible violación de derechos ya que ellas mismas llevan el juicio mercantil de nulidad y saben perfectamente que los actos de los demandantes son simulaciones procesales las juezas la licenciada Silvia Salinas Cruz y Lorena Roldán Rodríguez nos llegan indebidamente nuestro derecho a ser escuchadas y vencidas en juicio a pesar de tener conocimiento de múltiples procesos llevados en forma fraudulenta por las personas empoderadas ilegalmente por los notarios públicos señalados en contra de la cooperativa en su conjunto de los 724 socios que somos en la cooperativa también les quiero mencionar que estos empresarios fraudulentos también están inmiscuidos en anteriormente se dio en la mañanera un mensaje que fueron desalojados 7 familias que estaban dentro del terreno que compraron los empresarios si buenas tardes mi nombre es Berta García Durán soy la la presidenta de la cooperativa como es muy complejo nuestra situación les hemos estado dando el volantín para que tengan el conocimiento de todas las carpetas que estamos llevando a cabo y les queremos mencionar que ya llevamos 551 días desde que nos despojaron entonces por lo anterior que ya mis compañeras han dicho estimados representantes de la opinión pública del pueblo de México y responsables de la tarea de procurar y administrar justicia en nuestro México les hacemos saber que pedimos respetuosamente con fundamento en el artículo octavo constitucional lo siguiente primero intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para restituir la legalidad por los hechos delictivos de la Guardia Nacional Sedatu y Fonapo segundo integrar la carpeta FGR diagonal VUA diagonal Estado de México diagonal ECAT diagonal 0186 diagonal 2022 en la FGR en contra de los titulares de Sedatu y Fonapo y Guardia Nacional responsables múltiples de acciones ilegales y del despojo que sufrimos arbitrariamente el 20 de diciembre del 2021 tercero intervención del gobernador del Estado de México para cancelar la licencia de los notarios Gabriel Luiseta Morales y Jorge Claudio Ibarrola Muro así como reparar los actos ilegales que cometieron en contra de nuestra cooperativa cuatro acelerar la intervención de la FGR del Estado de México de denuncias que hemos realizado en contra de funcionarios juzgados notarios públicos y ciudadanos corruptos quinto a la FGJ del Estado de México la devolución inmediata de la posesión de nuestros lotes despojados en el ilegal operativo del 20 de diciembre del 2021 sexto acelerar los gobiernos federal del Estado de México y municipal los trámites de escrituración de nuestras 520 viviendas y la autorización de lotificación de 204 socios pendientes de vivienda desde hace 21 años séptimo intervención del consejo de la judicatura del poder judicial del Estado de México ante la conducta ilegal de los de las juezas del juzgado cuarto de civil con residencia en Coacalco Estado de México las licenciadas Silvia Cruz Salinas y la licenciada Lorena Rondán Rodríguez Bien pues agradecemos a los medios de comunicación la atención y la paciencia si hay alguna duda en relación con este tema ubicamos tres eventos un intento de despojo que se da en el 19 y 20 por parte de autoridades federales encabezadas por el secretario de Sedato el arquitecto Román Meyer en segundo lugar un despojo brutal en el que intervienen alrededor de 21 policías de los tres niveles de gobiernos encabezados por la Guardia Nacional y un tercer intento de despojo que es una lluvia de demandas todas simulaciones procesales ante los juzgados correspondientes del Estado de México ese es el resumen a grandes rasgos de este intento de despojo de terrenos que van en alrededor de 500 millones de pesos para favorecer a dos empresarios a Luis Romano Mausali y José Atri Romano que han estado encabezando y pensamos nosotros que financiando los esfuerzos de las personas que dan la cara en este despojo entonces si hay alguna duda las compañeras están aquí sobre este tema hasta el momento no tenemos registrada ninguna pregunta todo ha quedado perfecto muchas gracias a usted muchas gracias les vamos informando del avance procesal lo que aquí vemos es un claro caso de despojo a la gente pobre lo que vemos es un caso claro de contubernio en afectación de quienes están en la defensa del derecho a la vivienda haremos varias comunicaciones de las autoridades de aquí referidas y vamos incluso a incidir insistiendo en este periodo de transición para que se pueda restituir a los originales dueños que es esta cooperativa muchísimas gracias por su atención gracias 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 por su atención